SONIDO TENIA Si yo sufrí, hoy ya no será igual, sucesos que no volverán. Si yo sufrí, hoy ya no será igual, sucesos que no volverán. Hoy tengo un nuevo amor, hoy tengo otra ilusión, y alcancé mi felicidad. Le doy gracias a Dios y a la buena aventura, porque las cosas buenas me tenían que llegar. Puedo decir que soy aportunado, sucesos de la vida real. Puedo decir que soy aportunado, sucesos de la vida real. Tengo que pegar un grito de felicidad. Tengo que pegar un grito de felicidad. Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán. Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán. Bien, quizás Villanueva, con todo. Sabor. Acusa, Tony y Richard. Y de nuevo, tomate. Tiene más salsa en el pescado. Uy, eso que le dicen el mocho. ¡Volantin Broiz! ¡Volantin Broiz! Tengo que pegar un grito de felicidad Vivo la vida feliz porque ya no pienso en ti Tengo que pegar un grito de felicidad Gozo bien mi camino, soy dueño de mi destino Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán Recordando aquel ayer, sucesos que no volverán Sucesos, sucesos, sucesos que no volverán Tanto como yo sufrí, no siento nada por ti Sucesos 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 Sucesos